Y como ven, el día está maravilloso, está haciendo un poquito de frío, pero estoy muy emocionada. Y ahora sí, vamos a empezar con el primer campeón. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Junior Ferreira. Estamos acá en el shooting de Sears Color Parade en Los Cabos, a gusto. Puedes ver el visual y una campaña que va a ser que va a ser partísima. Bueno, pues mi nombre es Daniel Vicente Gómez y soy el maquillista y peluquero de aquí de la producción para Sears. Y bueno, pues hoy estamos haciendo un maquillaje como muy sofisticado de una mujer, como muy fatal, con los labios rojos muy intensos. Y bueno, el look la verdad es un... Pues he puesto para el rojo de labios un Guspaction de Lancome. Y he puesto también las sombras de la paleta nueva de Don Lice, de ojos de muñeca. Y bueno, la máscara de pestañas importantísimo, mucho volumen. No pestañas postizas, yo no soy muy de pestañas postizas y todo este rollito, no. Pero a un maquillaje muy fino y muy elegante. Chic. Sí, como como... ¿Podemos traerles una plástica? Sí, pero parece como un tampón. Gracias. 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 Gracias.